Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Profesor Pabani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a estar tocando muchos temas en el segundo tiempo, pero sobre todo mucha opinión de lo que fue sucediendo en las últimas horas y lo que está por pasar también. Pero arrancamos con nuestros titulares, los adelantos de los asuntos que tocaremos. Gustavo Costa finalmente sigue como DT de Guarani. Un capítulo más de una novela. ¿Siempre son renuncias con Violita? ¿De verdad se enoja? En realidad, son fracción de Almirón en el fútbol de Inglaterra. Y hablando de Albirroja, el próximo domingo en Barra de América, justo Wilmar Villar, el ex arquero de la Selección Paraguaya en el Mundial 2010, capitán de la Albirroja, hasta hace no mucho, estará presente con nosotros en Barra de América. Y vamos a tener muchos motivos porque ahora ya es director deportivo de la Selección. Bueno, miraremos su historia como jugador que es rondosa. Sí, totalmente. Éxitosa. Desde sus arranques en las inferiores de Solamérica. Bueno, vamos ahora a Tokio, ¿sí? Estamos rumbo a Tokio. Bueno, y una de las modalidades más atractivas habitualmente, por la belleza, es el... Hoy vamos a hablar un poco de tenis. Rafael Nadal admitió su gran deseo. Algo que, bueno, siempre ya se ha comentado, pero faltaba escucharlo de su propia boca. Que si tuviera que elegir el reto más ilusionante que afronta en estos momentos sería consagrarse como el tenista con mayor número de Gran Slam en la historia, con 21 títulos, superando de esta manera al suizo Roger Federer, aunque apuntó que no se obsesiona con ello. Me encantaría ser el que más tiene, pero yo siempre he trabajado y voy a trabajar de la misma manera. Mi forma de encarar este tipo de torneos es la misma. No por el hecho de estar a uno de conseguirlo me cambia o me añade motivación. Agregó el segundo clasificado mundial desde su habitación del hotel en Adelaide, Australia, donde cumple con sus dos semanas de cuarentena. El español opinó sobre las diferencias en las condiciones de cuarentena a la que se han sometido jugadores y entrenadores que estarán presentes en el Abierto de Australia, que arrancará el 8 de febrero. Evidentemente las condiciones en Adelaide han sido mejores que las de la mayoría de los jugadores que están en Melbourne, dijo Nadal, quien debutará en un partido oficial en este nuevo curso, el 2 de febrero, frente al local Alex de Miñahur, en la primera jornada de la Copa ATP. Bueno, esto con relación al tenis, entonces, Rafa Nadal está a un título de conseguir ser el tenista con mayor cantidad de torneos grandes dentro de la historia. Veremos si lo puede conseguir en el Abierto de Australia. Vamos ahora a hablar de la NBA porque continúan las polémicas mientras sigue el campeonato. Es lo mejor que se puede hacer desde todo punto de vista. Vamos a hacer un corte y ya estamos en el segundo tiempo para hablar más todavía de fútbol. Ah, y con relación al básquetbol, importantísima reunión de la Confederación Paraguaya de Básquetbol con autoridad del Ministerio de Salud Pública, está muy cerca de aprobarse el protocolo y tendríamos dentro de muy poco tiempo ya la habilitación para que comiencen los entrenamientos en el básquetbol y posteriormente, un mes después aproximadamente, el arranque de la temporada. Y decía Santiago Chipinti, sería con ocho equipos y dos novedades muy resaltantes. El retorno de Sol de América, el retorno de Sol de América masculino y también la incorporación del equipo de Colonias Unidas al campeonato metropolitano de básquetbol de primera división. Pausa, ya venimos con el segundo tiempo. Bueno, en la tarde puntualmente arrancamos el segundo tiempo de Deportivo América para hablar exclusivamente de fútbol. Y antes de continuar con el tema Costas, que continúa en guaraní, va a hablar de un juego de palabras. Saúl Salcedo, vuelo a Olimpia. La venta, estoy informando de la Argentina, de Huracán a Olimpia, un millón cuatrocientos mil dólares. Enseguida ampliamos esto. Fin de la novela, Gustavo Costas, cambio de postura y continúa en guaraní. Y su decisión fue, ¿acertada o incorrecta? A ver qué opina la gente. 568 votos, 48% dice que es acertada y el 51% dice que es incorrecta. ¿Acertada o incorrecta la decisión de Costas? Divide, dividida la gente. Dividida la gente y creo que la... Esta es la percepción, ¿no? Sí, lo que pasa es que, viste, es de acuerdo al criterio de cada uno y a lo que hablábamos antes, el impacto que tiene a veces las redes o las comunicaciones. Sí, totalmente. Y lo que leí mucho de las opiniones de los hinchas de guaraní es el asunto de que el manoseo que ha tenido el plantel, la institución, en el mismo Costas, de que le sacan su jugador, que él pide y no se trae. Pero hay un detalle muy cierto que dijiste. Muchas veces uno como entrenador quiere traerlo a Messi, quiere revivirlo a Maradona, quiere tenerlo a Ronaldinho, pero no te da el tema económico. Y la gente habla, pero ¿cómo si guaraní recaudó 12 millones de dólares el año pasado? Pero no sabés dónde están esos 12 millones de dólares. Es que vos recaudás y todo eso es ganancia. Y no, justamente hoy Acosta publicó que a él le quedó nada más que un millón 300 y algo de todos los recaudados. Sí, sí. Aparte, a ver, uno habla de todo lo que se fue. Ahora, Romaña, guaraní va a tocar por Romaña. Lo de Baez, no sé cuál fue el acuerdo, cómo se va a libertad. Merlini no era de guaraní, Merlini es de San Lorenzo, estaba a préstamo y guaraní no tuvo la plata para usar la opción. Libertad sí. Entonces, estamos hablando ya de que va a entrar plata por Roma y redes. Hoy fue sincero, dijo que por Merlini no iban a pagar la opción. No, no había. Ahora, guaraní necesitaba vender. El asunto no más que creo que mucha gente se confunde cuando ve, bueno, guaraní ganó 400 mil dólares en la primera fase, 150 mil, 400 mil, después un millón por cada partido de grupo, es que un millón 800 por el octavo, un millón tanto por los cuartos, pero eso no es líquido. No, eso, por empezar, la mitad de todo casi siempre es para el plantel o el cuerpo técnico. Para empezar. Para empezar. Después tener la logística, viaje, hotel. Claro, después tener lo que te reduce también porque no viene líquido eso. No. Puesto y todo eso, no. Nosotros no, y cada club se maneja de acuerdo a su realidad y cada club se maneja de acuerdo a como quiera hacer las cosas. De repente uno agarra y muchas veces, y ahora cómo se critica cuando te vas en un vuelo comercial, por ejemplo. Ahora tiene que ser vuelo charter. El charter cuesta cuatro o cinco veces más. Yo, sin saber el presupuesto de Guaraní, pienso que no alcanza ni a la mitad de la tercera parte que gastan los otros tres equipos, que de ahora en más te puedo asegurar, lo dije una vez, lo vuelvo a decir, el campeonato va a ser entre ellos, o por jerarquía, o justamente o por presupuesto, o por frontoso el plantel. Los planteles de Cerro, Libertad y Olimpia en este momento, ¿qué pasa en junio? Se pueden ir dos, vienen tres. Pero ya el plantel base de 20 jugadores los va a tener siempre y de jerarquía, muy diferente al resto. Estoy pensando justamente en eso del plantel de Olimpia, por ejemplo. ¿Quién se le fue a Olimpia de esto? Brian Montenegro, que no era titular, y José Leguizamón, que ya estaba perdiendo la titularidad. Y después están todos, incluyendo los contratados del año pasado, que son Alan y Pollo, que recién últimamente están empezando a tener continuidad. Y ahora le traen... ¿Celo Estilla Rivia? ¿Celo? Edward López. Ramón Sosa. Ramón Sosa. Vuelve Paiva. Volvió Goldman. No... La verdad que siempre... Siempre... Sigue teniendo Tito Torres, sigue teniendo... Otalba. Y Barrola, por izquierda. Además... Quiero decir... Después... Erga, que está lesionado. Erga, que está lesionado. Brian Ojeda, que ya comenzó a tener muchos minutos y creo que va a ser el primer... Huguito Fernández. El primer volante suplente va a terminar siendo Brian. Huguito Fernández. Después... Por derecha vos tenés Otalba de la Cruz, Alan Benítez. Se le va uno de los tres. O se le van dos. Y bueno, siempre la jerarquía. Y el truco por derecha tenés a Le Silva, lo tenés a Rojita y ahora lo tenés a Ramón Sosa. Ramón Sosa. Bueno, eso con relación a Olimpia. Mezclamos un poquito... No, nunca se va a grietar. Van dos, tres, vienen otros, pero los 20 jugadores siempre de base lo va a tener. El mismo caso Cerro Porteño, el mismo caso Libertad, aumentan, mantienen una base del plantel y aumentan. Eso es lo, como suelen decir los entrenadores, el primer refuerzo es mantener el plantel. Por eso, la pelea del título es entre ellos tres. Pero vayamos a lo que decía Gustavo Costas ayer al salir de la reunión con el presidente del club guaraní. Las explicaciones del entrenador Aurinegro continúa. Finalmente, Costas al frente de Buenal. No está ni el complejo terminado. Yo soy alguien... Yo le dije a Toti, vos podrás conseguir 200 millones de técnicos. Yo soy el peor de los técnicos. Mejores que yo, pero alguien que se ponga la camiseta como me la pongo yo por el club, no creo que cuente mucho. ¿Juan Alberto te pidió que continúes? No, entre los dos. Entre los dos, hablamos. Yo tengo una buena relación y yo siempre lo dije. Yo soy una familia que yo... Me abrió las puertas, lo dije del primer día. Es capaz de eso repetir. Repito de nuevo. Es una familia que me abrió las puertas para poder trabajar en el exterior. Yo soy un agradecido. Lo dije del primer día que vine. Y por eso, por eso. Me daba pena si me tenía que ir y yo no quiero irme así. Más allá del campeonato y como lo dije antes, para mí hicimos un campeonato bárbaro. Un año bárbaro que nos faltó lograr el campeonato. Pero llegamos hasta las finales, competimos, armamos, hicimos una gran copa. Pero yo quiero más. Quiero más como que el club crezca, que crezca cada día. Y bueno, tenemos que estar más unidos que nunca, más juntos que nunca. Ahora, para poder lograr llevar a Guadalini, como te dije, el primer día, lo digo, sigo repitiendo. Me gusta irme cuando esté todo completo. Profe, una charla muy fructífera entonces tuvieron. ¿Qué pasó últimamente? ¿No tenían el diálogo fluido con el presidente? A partir de ahora, ¿cómo quedan las cosas? Sí, sí, es que nos vamos a ocupar de los dos. Entonces dije que quería hablar directo con él y que él esté más también con nosotros, más involucrado. Ahí, porque, fíjate cómo es, cuando, ahí dije, se parece, la línea telefónica se corta, a veces. Entonces, ahí, nosotros queríamos. Él sabe cómo soy yo y yo sé cómo es él. Esa es mi virtud, es mi defecto y yo sé lo defecto y la virtud de él. Así que, hemos hablado, ahí, y bueno, nos entendimos y los dos, ahí. Sí, los dos queremos a Guadani, nosotros queremos lo mejor de Guadani. Ahora te vas a dar la práctica. Ahora me voy a dar la práctica, sí. Todo es normal entonces. Sí, estoy cambiando. ¿Profe ya aclararon también el tema refuerzos? ¿El tema refuerzos? ¿Alguna confirmación? ¿El tema refuerzos? No, 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 es que van a venir, van a, van a, van a, van a, van a llegar, así que, ahí. Y quiero aclarar, lo de, ¿qué fue? Yo sé lo que iba a quedar bien, no tengo nada que, chico, es más, yo he, apenas, hablo con el chico, hablo con mucha gente de Cerro, porque a mí me gusta, cuando traigo un jugador, hablo con los contenidos que lo tuvieron, de más chico que su maestro, y compañeros, pero a mí me gusta ver la persona, cómo es en la vida privada, me gusta mucho hablar de eso, y yo, ahí, yo, no es, el problema, es que yo, yo había pedido cuatro jugadores, los puestos que no teníamos, que no tenemos, y yo dije, y después, después traemos, pero vamos a, así, hincapié en lo que nos falta, a ver si me entienden, ahí, y después, ahí, y entonces, no traigamos, un volante, cuando ya tenemos los volantes, o ya hay un volante, después traigamos el otro volante, pero, ahora, eso nada más, eso es lo que pasó, entonces pobre chico, se va a pensar, pero no, yo a mí me gusta, cómo no me va a gustar, yo pienso que, yo pienso que, que es un jugador que le podemos sacar mucho más, y vamos a eso. Para aclarar, nada más, porque después muchos dicen, el periodismo inventó, el periodismo dijo esto, usted anoche estaba renunciante, eso es, eso es claro, o sea, usted hoy vino a retar su situación con él. Sí, porque, como te dije, estuve mal, por eso no lo ve, estaba mal, después, o sea, la prensa no inventó nada, lo que le quiero decir. Lo bueno, lo bueno, que agradezco a toda la gente que me ha podido, que me ha ido un cariño bárbaro, y a los jugadores, y a los jugadores que, que vinieron a casa, y bueno, y, y yo no, la verdad, ¿no? ¿Cómo me voy a querer ir, cuando tenés, tenés los monstruos que te vienen a casa, y, y te quieren, que te quede, los jugadores, la gente, y a mí me da mucha pena, me da mucha pena, si me tenía que ir así, como te dije antes, eh, no estoy acá por, por lo económico, yo quiero, quiero lograr otras cosas, como la de Nipa, que crezca, y bueno, y yo pienso que es algo que le prometí, le prometí, le prometí a la gente, y, y me quiero ir, cuando esté, el club esté ya, ahí arriba. ¿Se puede conocer quién es, qué puesto solicitó usted, profe? Y tenemos un central, eh, y después, extremo, estamos buscando. Ahora, con los extremos, y, y si hay algún nuevo paraguayo que podamos encontrar, eh, ahí. Si no, estamos ahí, está el chico César, 11, estamos, Steven, los chicos más jóvenes, pero bueno, eh, los extremos, serían tres. Es bueno, yo soy, eh, 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 ya está, y nos faltaría uno, dos más. ¿De Díaz no hablaron? ¿Del chico Díaz? Sí, que posiblemente pueda venir también, que pueda venir, pero no está comentado, entonces, mejor, no nombrarlo por ahora. Hablaron, hablaste vos también que van a llegar los refuerzos, hablaron de eso, y a partir de ahora se van a sentar juntos con el presidente a hablar sobre las posibilidades de quiénes podrían llegar y quiénes no, para, para aclarar. Sí, sí, vamos a aclarar. Yo, yo me pretendo, yo, yo está todo bien. Bueno, la, la, las explicaciones de Gustavo Costas. Y tenemos que reconocer que es un hábil declarante, eh, conoce muy bien el juego, con mucha experiencia, entonces, y también aprovecha para llevar también agua para su molino, es, es evidente. Eh, y la relación, la última pregunta está bien, porque él, él tiró una bomba, como decir, bueno, renuncio, pero, y ahí movió el avispero, entonces consiguió la entrevista mano a mano, que a lo mejor la necesitaba. Eh. Y después a mí lo que me queda, me queda fuerte de todo esto, también cuando dice, ahora el tema va a ser entre él y yo, o sea, como diciendo, eh, el presidente no nos estaba acompañando mucho. Yo estaba hablando con el segundo, el tercero, el cuarto, pero ahí el que resuelve es el presidente. Y yo necesito un trato más directo con el presidente. A mí me quedó eso, por un lado, con el, con el tema del relacionamiento con la dirigencia. Claro, justamente lo que yo te decía, él aprovechó la prensa, las redes, o decir eso, para el acercamiento. Porque parece, como decís vos, que estabas tratando con el segundo o el tercero, y a veces vos tenés que recandar con el dueño del circo. Y eso con relación a la relación dirigencial. Ahora, el tema jugadores, el tema plantel, él también es claro. O sea, yo pensé, con toda sinceridad, que él quería mucho más de lo que está pidiendo. Pero él pide, dice, un central más de dos extremos, y si se puede, hay un delantero paraguayo, bien. Porque él ya, vamos a ser sinceros, él juega habitualmente con un solo nueve, con un solo punta. ¿Es Bobadilla o Fernando Fernández? Los dos están. O Bobadilla está afuera, los primeros cinco partidos. Ok, perfecto. Pero tiene otras opciones, de repente para ser suplente, dice, pero si tiene un paraguayo más, que esté libre, o bien, o que se pueda contratar. Perfecto. Si le preocupa el tema de los extremos, ¿por qué? Bueno, Josué le puede jugar de un extremo. Josué puede terminar reemplazando la Ronda y Redes, porque vamos a ser sinceros, Ronda y Redes jugó tres años prácticamente como titular. Sí, llegó a ser importantísimo. Y con Costa jugó todos los partidos. Primero cuestionado, pero jugó todos los partidos, Ronda y Redes. Y a lo mejor Quique Villalba también le va a dar eso de, es como un segundo delantero, todo ahora hablan extremo, enganche, el enganche no existe más, prácticamente el enganche o juega de doble seis o juega de segundo delantero. Ahora, la dupla de volantes centrales es Morel-Fernández-Cedré. Bueno, pareciera que hoy dijo a Costa, no Costas, que a lo mejor Morel se va antes de empezar el campeonato. ¿Y Ramón Martínez? Ahí sería... Ahí sí le falta, porque Ramón Martínez estaba para volver, pero al final Ramón se va a Libertad, creo. Se va a Libertad, sí. Entonces, bueno, ahí sí podría tener un problema el equipo de Guaraní. Pero además está la posibilidad de un extremo por izquierda, es lo que estoy pensando. A ver qué... Vos fijate, juntamente, donde va Garnero, siempre van tres o cuatro jugadores de Guaraní. Ahora fue Gavir Valle, fue Merlini, fue Ramón Martínez. Claro, porque el entrenador lleva también a los que conoce o pide por los jugadores que conoce. Claro. Ahora, está la chance de que vuelva Palau a Guaraní. A Guaraní, sí. Ahora, para la intensidad con la que juega Guaraní habitualmente, capaz que Palau no sea hoy día el Palau de hace, evidentemente, hace cinco o seis años. Pero con toda la experiencia, con el dominio de vestuario, los años de capitanía y cómo conoce... Ah, y Julián Benítez puede jugar también como extremo por izquierda. O como un volante... No, evidentemente que no tendrá a lo mejor veinte jugadores para jugar ya, pero sus quince jugadores los va a tener. Y aparte, como vos decís, Julián Benítez, Palau... Y él... Queco Villalba, yo me estaba olvidando, queco Villalba puede... Queco es el reemplazante natural de Rodney Redes, ahora mismo. Claro, claro, claro. O sea, no hay que olvidarse que está Maná por derecha ahora. ¿Maná? Sí, señor. Tiene, si no se le van... Por eso, digo, no tiene veinte titulares, pero trece, catorce, quince va a tener. Además, yo creo que en esta semana, después de esta charla, dos refuerzos van a venir. Y lo que pide es un central más, porque hoy día es Roberto Fernández el que se queda. Y lo otro que se pone en evidencia, que te habíamos dicho ayer y lo dijiste vos ahora, él pide, pero se ve que el presupuesto no daba para los jugadores que él pedía. Acá la cuestión es que Guaraní puede invertir un poco de dinero porque está en Copa Libertadores. Cierto, no está en fase de grupos, no es el mismo presupuesto que podés hacer cuando vos ya, el caso Olimpia, y lo explicaba Bruno en su momento, todo lo que perdió Olimpia el año pasado al no haber clasificado a fase de grupos en el año antepasado, porque, o sea, al no ser campeón, decía bien, en el torneo de apertura, Olimpia tenía que sí o sí ser campeón de la clasura, pero no podía presupuestar todavía sobre un supuesto. Sin embargo, cuando vos ganás en la apertura, vos seis meses antes, ya sabés cuánta plata vas a cobrar y ya podés gastar. Además, los técnicos, como dice Elena, necesitaban un central. Pero te da un plan A, te da un plan B y te da un plan C. De acuerdo a la parte económica, es el A, si no después vas al B y después vas al C. Si vos decís la billetera, otra billetera no tiene problema en traértela, pero acá pareciera que si traía, no podía traer tres A o cuatro A. Hay que ser consciente de eso también. Pero dentro de todo esto, lo cierto es que, Gustavo Cotas... Porque después te trae, cuando vos traés también clase A, no es solamente el desembolso de la operación. Después está que el sueldo es muy superior a los que están y eso resquebraja un poco el grupo. Aparte, cuando vos traes un jugador, no es solamente eso que está diciendo el sueldo, la operación para el otro club del cual viene, sino también está la prima. Y después hay jugadores que vos terminás su contrato antes de tiempo y vos tenés que pagarlo para que se vayan. Eso siempre se dijo, por ejemplo, lo costoso que es sacar a un técnico, por ejemplo. Muchas veces. Porque para sacar a un técnico, cuando vos lo vas a echar a un técnico, tenés que pagarle lo que falta de su contrato y encima tenés que pagarle una prima y hacer un contrato con el que va a venir. O sea, que el gasto es doble. Pero acá somos todavía de eso. No, vamos a sacarle y vamos a traer, sacarle y traer. Como si fuese que la plata es nuestra, ¿verdad? No, sacarle, traele, 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 traele. Por eso hay muchos entretelones que uno a veces le desconoce. Y sí, es cierto. Bueno, hablando de defensores, Saúl Salcedo le decía, virtualmente falta lo último, pero ya está. Vuelo a Olimpia. Un millón cuatrocientos mil dólares. Va a costar a Olimpia repatriarlo a un jugador al que lo vendió. Con muchos inconvenientes va a cobrar. Y ahora las cosas de la vida. Ahora Olimpia lo vuelve a comprar. La primera cuota es setecientos mil dólares. Una cláusula se puso que si Olimpia no vende al jugador en los próximos cuatro años, le tiene que comprar obligatoriamente el 25% restante del pase en cuatrocientos mil dólares. O sea que en total la operación se hace en un millón ochocientos mil dólares. Que es menos. Eso sí, Olimpia lo termina comprando por menos de lo que lo vendió. Sí, pero eso de los cuatro años, él con una buena temporada ahora en Olimpia, con las necesidades centrales que hay por todos lados, va a ser transferido antes. Sí, sí, sí. Esperemos que así sea. Bueno, pero al venir Saúl Salcedo, al volver Saúl Salcedo Olimpia, ¿quién sale del equipo? ¿Quién sale de la zona central? La dupla últimamente era Antolín con Polenta, una dupla de mucha experiencia. Ahora hoy jugó Rolón con Antolín. Rolón era un poquitito el central suplente uno al salir Arias. Ahora, al venir Saúl, porque Saúl va a venir para ser titular, ¿o no? Sí, yo creo que va a ser titular. Ahí después tendrá que pensar Gorocito, capaz que para el torneo local pone una dupla, para la Copa otro. Pero bueno, lo que es bueno para él es que ahora tiene variantes. Sí, totalmente. Y ahora Polenta, que no va a estar las primeras fechas, ahí decidirá entre Salcedo, será Salcedo y Antolín. Ahora, ¿cómo lo viste a Saúl en Huracán? Bien, bien, anduvo muy bien. Ahí tenés otro ejemplo de cuando el jugador desea jugar en la inferiore, nosotros lo teníamos a Saúl, que era volante por derecha. Y Juan Ramón Jara, que era después el técnico de esa división, lo convenció a hacer central por el envuelto alto, el cabezazo, todo, y se solidificó ahí. Y a veces los jugadores quieren estar más cerca del arco, porque saben que si hacen un gol son más vistos, todo, pero bueno, no, se afianzó en Huracán, tuvo muy bien. Por más que Huracán, bueno, Huracán en su momento fue un club grande, mucha historia, verdad, pero últimamente anda mal en todo sentido, en lo dirigencial, en lo económico, en lo deportivo, ha tenido descensos, todo esto. Pero por la forma que se juega en la Argentina, le habrá servido mucho a Saúl Salcedo para el crecimiento. Claro, porque siempre lo que decimos, no es fácil jugar en el fútbol argentino. El ritmo es otro. El ritmo es otro, el roce es otro, y ser titular, vos me decís, Huracán, Huracán, después de los cinco grandes, creo que el sexto o el séptimo. Fue mucho tiempo el sexto ya. También, después creo que quedó sexto, séptimo. Después creo que está Vélez ahora. Claro, pero siempre ha sido una institución importante, no ha adquirido una experiencia que acá le va a servir mucho, porque acá se marca de otra manera, es distinto. ¿Cómo se marca acá? Allá, por ejemplo, también se juega mucho mano a mano. Fíjate que lo que le ha pasado a Rojas ahora. Acá, por ejemplo, siempre decimos, y lo decíamos la otra noche con Rodrigo, creo que era con Hernán, de que el jugador paraguayo, el defensor, espera, por ejemplo, sale un pase desde el volante, viene por el aire, la pelota a 30 metros, y no va sobre el hombre, hasta que domina la pelota. En la Argentina, mientras viene la pelota en el aire, ya te pegaron dos patadas abajo, una en el medio. Tenés que aprender a jugar de esa manera. Robert Rojas, ¿qué tuvo el otro día? Un errorcito en eso y lo criticaron, siendo que, bueno, de acuerdo a esos errores, va a aprender. Claro, y le va a costar, y para eso necesitan más partidos. Y por eso te digo, haber jugado dos, tres años en el fútbol argentino y volver al paraguayo, ha sucedido con mucho. Han ido y han vuelto bien fortalecidos, y con más ideas de juego. Yo creo que el jugador tiene que aprender a leer el juego. Y mientras vos más partidos tenés encima y más años tenés, sabés correr la cancha mejor. Ahora, Saúl es un pibe todavía. Claro, por eso te digo, y haber tenido esa experiencia de pibe. Y de tan chiquito ya haber estado en las selecciones juveniles, en la selección mayor también, ya ha tenido sus chances. Creo que es una... Ahora podemos decir, cuando Saúl Talcedo se fue de Olimpia, él no era titular en Olimpia todavía. Aparecía alguno, no era un indiscutido. Pero ahora podemos decir que Olimpia está trayendo un refuerzo. Por más que haya jugado en los inferiores de Olimpia, ahora Olimpia se está reforzando con Saúl. Aparte ellos, como Robert, tienen que luchar con una cosa que hoy todo el mundo te dice, el central tiene que tener un 85, un 80. Y ellos también un 80. Entonces, doble mérito de ellos. Porque tienen gran capacidad de salto. Y son muy rápidos. Hoy día el central no solamente tiene que saber sacar de cabeza. Y, por ejemplo, vos fijate, Robert, un River rinde más de cuando juega del Ibero, porque él sale a cruzar bárbaro con la rapidez que tiene para los costados. Y Saúl más o menos parecido. Bueno, ahora entonces, Saúl... Y es bueno para... Porque Saúl también es jugador de selección. Sí, sí, sí. Ahora, entonces la dupla central de Olimpia va a ser Saúl y... O va a ser... Y por ahora será con... O con Rolón o con Polenta. Pero me imagino que después será cuando vuelva Polenta. Será con Polenta. Polenta. Y Antolino. Sí, yo creo que por el lado izquierdo, aparte, uno se... A veces se... ¿Cómo era? Por el lado izquierdo quiere un zurdo. Y no tiene zurdo. Y es Polenta lo único que es el zurdo. Y es Polenta, por eso te digo. Generalmente es más práctico que el zurdo juegue, porque el derecho lo hace, pero tiene ciertas dificultades como para salir. Sí, y Antolín a lo largo de su presencia en Olimpia ha sido medio obligado a jugar como tope por izquierda. Y las veces que jugó como tope por derecha lo hizo mucho mejor. Aparte, con la jerarquía de Antolín no la vamos a ver. Pero el problema que tienen los diestros en ese lugar, si tienen que salir lejos para el lado de la raya, van con la pierna cambiada. Sí. Bueno, entonces es Polenta el que asegura la titularidad. Y por ahora te parece que Saúl va a ser el otro central. Y eso, uno opina desde acá, pero siempre digo que lo tiene día a día el técnico y sabrá lo que quiere también. Porque tiene que buscar que se complementen los dos centrales. Ahora, volviendo un poquitito a lo que hablábamos de lo que tiene Olimpia. Mira, que salió campeón así nomás, verdad, el clausura. Ahí raspando con la camiseta, con la historia, la jerarquía de algunos y porque Boadilla tiró el penal arriba. Todo lo que vos quieras. Pero si Gorosito llega a hacer engranar otra vez como lo hizo Garnero, que básicamente es el mismo plantel que tenía Loya Garnero, se van incorporando. Y ahora Gorosito, ya conociendo mal medio, conociendo el plantel, malas incorporaciones. Yo lo pongo Olimpia como... Candidato, no te digo entre los tres, pero lo único que va a cambiar un poco es el estilo de juego. Va a ser más frontal. Gorosito va a ser más vertical, más frontal, pero no por eso deja de jugar. Los equipos que ha estado él tienden a jugar todo, a jugar. Porque inclusive vos siempre llevas más o menos la esencia de lo que fuiste como jugador. Y él, al ser un gran enganche, un gran pasador, no va a dejar eso de... Si estamos hablando de jugadores, no hemos hablado de Camacho... No, 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 le llamo de Camacho. Tiene tres por puesto. Tiene tres por puesto. Y los chicos que aparecieron, Duarte, Torres... No. Dieguito Torres no juega. No, no, no. Tiene un plantel muy, muy bueno. Yo decía que Marcelo Tigarrivia venía para jugar como extremo por izquierda, volante por izquierda, ahí que le iba a pelear el puesto a Huguito Fernández, que Huguito le iba a pelear el puesto al Chelo, después está Diego Torres, pero Chelo apareciendo lateral por izquierda, estando Tito, estando Ergas, ya recuperado. Y aparece este Edward, el colombiano que viene y juega como extremo por izquierda. Y dice hoy en la conferencia de prensa que su posición natural es extremo por izquierda y que es donde mejor se siente. Y el técnico lo puso ahí porque todos hablábamos de que en Argentina últimamente estaba jugando de segundo punta. Pero no, él ya le aclara al técnico, por lo visto que hablaron, y le dijo, no, yo me siento mejor ahí. Y Gorocito que ya lo tuvo, en el primer amistoso lo pone ahí. No, y es lo que decíamos, no es un jugador con mucho gol porque no ha jugado... Él dijo hoy, jugó algunas veces de centro alantero, pero las características de él son otras. Pero yo no creo, ojo vos decís, no creo que siga siempre Chelo de... De lateral. Porque tiene la variante de jugar como volante, tiene un montón de variantes, un montón de variantes. Ya tenemos que cerrar, pero yo te digo, Tito Torres va a arrancar de vuelta con lateral izquierdo. Tito. Vinieron todos, se trajo de la Juventus, se trajo de la Selección Uruguaya. Ya tenemos que cerrar. Sí, y Tito, Tito termina siendo lateral izquierdo. Vos sabés que vos me hiciste partícipe hoy del primer bloque y te tengo que felicitar. ¿Por qué? Porque sos un libro abierto en cuestión de todo el otro deporte y además le dan importancia. Porque nosotros del fútbol prácticamente vivimos dentro de un termo y a veces no nos damos cuenta de todo lo que rodea al deporte. Y la verdad, muchas veces no nos damos cuenta de todo el otro deporte. Cerramos, gracias profe, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego, 13.30, cerramos Deportivo América. Nos reencontramos mañana a las 12 y media a través de América TV Paraguay y A24.